Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información por dos razones. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que necesitamos aprender más para poder obtener mejores resultados en nuestra vida. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas a convertirse en personas extraordinarias, a convertirse en personas inspiradoras e inspiración para miles de personas más. Eso es lo que quiero, quiero hacer la comunidad más grande de super logradores. Muchísimas gracias Susan y Beth por estarse conectando. Como vieron publiqué que iba a hacer mi transmisión hace como una hora, pero tuve unos problemas ahí de conexión al internet, pero ya estamos aquí. Como lo saben, el reto es terminar este, lo que algunos han denominado como Récord Guinness, mil libros en mil días, todos los días un libro, compartiendo los conocimientos, de todo tipo de conocimientos. Quiero inspirarte, quiero transformarte. Yo sé que hay personas aquí, no millones aún, pero vamos a llegar a millones, que están siguiendo este reto. Hay millones de personas que están esperando esta información, este conocimiento, esta inspiración. Es por eso que te pido también que además de seguirme durante los próximos mil días, me compartas las transmisiones, las compartas a otros, para que si tú has recibido inspiración, si tú has recibido motivación, si tú has recibido energía positiva, gracias a mis transmisiones y conocimientos que hacemos en el Club de la Mente, o cualquiera de mis otros programas en YouTube, porque estos videos los subimos a YouTube todos los días, que lo compartas con otros, para darle esa oportunidad a otros también. Quiero llegar a millones realmente. Quiero que tú y yo nos convirtamos en leyenda, que hagamos historia, y que digan, esas personas tuvieron una disciplina férrea. No de 7 días, no de 14 días, no de 21 días, como muchos dicen. No de 67 días. Una disciplina férrea de mil días. Mil días. ¿Quién más puede decir eso? ¿Quién más puede lograr resultados extraordinarios como esos? Tú puedes hacerlo, si te mantienes conmigo, y si me apoyas a compartir esta transmisión con otros. ¿Por qué? Porque si tú compartes, llegamos a más. Y si llegamos a más, entonces tú vas a ser una leyenda más grande. Si nada más 100 personas vieron esta transmisión durante los mil episodios, y resulta que después de esos mil episodios, pues, ¿qué historia se puede hacer con 100? Pero si tú compartes, y llegamos a mil, y llegamos a 10 mil, y llegamos a un millón, ¿qué historia podemos hacer con un millón de personas? Eso estamos haciendo, Lewis. Cambiando mentes, cambiando vidas, transformando. ¿A través de qué? De la inspiración, de la motivación diaria. Muchos me dicen, ¿por qué haces estos videos? Todos los días tienes que estar ahí, pendiente. No puedes ir a cenar, no puedes dormirte, no puedes ir a una fiesta los domingos. El 24 estabas transmitiendo, el 25 estabas transmitiendo al otro día. En vez de irte a emborrachar, en vez de hacer fiesta. Siempre aquí, atentos. ¿Por qué lo haces? Pues bueno, es para inspirar a millones. Y es por eso que te pido que me apoyes, para poder lograrlo. Hoy te voy a hablar de un libro fenomenal, se llama La práctica de la conciencia, de Daniel Odier. Realmente es uno de mis autores favoritos con respecto a la filosofía zen. Ya te voy a comentar un poco más al respecto de esto. Pero es la práctica de la conciencia, cómo encontrar la felicidad a través de la filosofía zen. Muchos sabemos que hoy en día en el mundo nos encontramos en todo un... ¿Qué dices? Casi no llego, entré corriendo al apartamento, André. Muchísimas gracias, chicos, por estar atentos siempre. Para eso lo hacemos, para ustedes. Ustedes son mi inspiración. De hecho, saben que cuando yo llegué al... Ahorita que llegué al 100, vieron que saqué un episodio especial. Un video que ustedes pueden ver en mi canal de YouTube con un mensaje motivacional y todo esto. Al llegar al video 200, a la transmisión 200, también voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otro video conmemorativo. Pero más importante, voy a viajar a algún país y voy a hacer un evento. Voy a transmitir desde México. Después voy a ir a Colombia y el video 300 lo voy a transmitir desde Colombia. Ustedes pídanme a dónde quieren que vaya. Y yo voy a llegar ahí y voy a hacer una pequeña fiesta privada solo para los seguidores del Club de la Mente. Y es por eso que necesito que hayan millones. Porque si no hay millones, yo no puedo ir a México nada más para ver a dos o tres personas. Claro que sí lo puedo hacer, pero lo más importante es que hayan millones. Imagínate que voy a México y ahí estás tú en el Club de la Mente, escuchando la transmisión número 200. Imagínate que estoy en Colombia y ahí estás tú escuchando la transmisión número 300. Imagínate que llego a República Dominicana, Puerto Rico, España, Estados Unidos y que ahí estás tú en un salón donde vamos a imaginar lo que sea. Les voy a regalar mis libros, vamos a hacer camisas con los logos, con las marcas, para que tú estés totalmente conectado con el Club de la Mente. Para que sepas que estamos haciendo historia, que estamos haciendo leyenda. Pero depende de qué tanto tú me apoyes a que esto sea real. Quería hacer este pequeño mensaje antes de comenzar hoy porque la filosofía de la cual voy a hablar, la filosofía Zen, es una filosofía de la paciencia, la ciencia de la paz, la ciencia del entendimiento. Y es por eso que la transmisión de hoy te das cuenta que no es tan enérgica como en otras ocasiones. No es que esté cansado, sí estoy súper cansado, pero he hecho transmisiones mucho más cansado que hoy y aún así he dado toda mi energía. Pero lo que sucede es que hoy estamos hablando de la filosofía Zen y la filosofía Zen es la filosofía de la paciencia, la filosofía de la ciencia de la paz. Entonces es muy importante que entiendas eso. Si tú requieres un conocimiento importante, si tú requieres un conocimiento poderoso, necesitas esta virtud que se llama la ciencia de la paz. De verdad, en mi caso personal te puedo decir, soy una persona extremadamente urgida de trabajar, de lograr, de hacer cosas extraordinarias, pero con un nivel de paciencia tan alto de largo plazo que eso es lo que me permite vivir tranquilo, ¿me entiendes? Todo el tiempo me preguntan, ¿cómo haces un video diario? ¿Cómo manejas a tantas personas? ¿Cómo es que siempre estás presionando a tu equipo de trabajo, etcétera? Y no colapsas. Y les digo, la razón es porque soy un workaholic Zen, Zen workaholic. Y es lo que voy a escribir en un libro al respecto de eso. De este tema que le llamo Zen workaholic, el trabajólico Zen. ¿Por qué Zen? Porque soy una persona de largo plazo, una persona calma, una persona pasiva, una persona relajada. Pero, si alguien me ve, no pensaría que soy una persona relajada. Pensaría que soy una persona workaholic, extremadamente loca, todo el tiempo gritando, todo el tiempo hablando con mi gente, todo el tiempo chateando con alguien, todo el tiempo diciéndole a alguien que haga algo, que vendan más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo mezclamos entonces el ajetreo de la vida diaria con la paz y la ciencia de la relajación que hoy en día es tan importante para todos nosotros? Pues bueno, de eso te voy a hablar el día de hoy. La práctica de la conciencia son 19 reglas. Hoy te voy a dar 12 de estas 19 reglas. Es un libro de mis favoritos, Daniel Odier es el autor, es de Suiza creo. Y él aprendió la filosofía Zen a los 15 años de edad, imagínate. Tuvo su primer acercamiento a la filosofía Zen a los 15 años de edad. Esta filosofía que yo personalmente, no todos la denominan así, te lo puedo decir, soy yo quien ha estudiado relativamente bastante, te lo puedo decir al respecto de esto, conozco maestros que han estudiado muchísimo más que yo, pero soy una persona que he estudiado relativamente bastante en comparación con muchas personas al respecto de este tema de la filosofía Zen. Y Daniel Odier empieza a estudiarlo desde los 15 años de edad, como te digo yo lo denomino la filosofía de la paciencia, de la ciencia de la paz. Si no tienes paz y no entiendes a ti mismo, de nada te sirve tratar de lograr resultados. Porque como lo que decía en algún momento Buda, despacio porque voy deprisa, esto es muy importante. Y tú has visto mis otros videos, tú has visto mis otras transmisiones, la efusividad, la explosividad, la obsesión con la que hago mis transmisiones, la energía con la que lo hago, pero hoy estoy haciendo un programa un tanto distinto. Porque necesitas saber de dónde viene esa energía, necesitas saber de dónde viene esa explosividad. Y es muy interesante, porque muchos pensarán que viene del enojo, viene de la ambición, viene del deseo. Y la realidad es que para tener este nivel de trabajo, este nivel de energía, necesitas lo contrario. Necesitas una cantidad de calma, una cantidad de paciencia, una cantidad de entendimiento y relajación tan grande que te permita tener esos momentos de poder, esos momentos de explosividad. Y pues bueno, te voy a comentar algunos puntos importantes al respecto de la filosofía Zen y cómo tú puedes alcanzar la felicidad en tu vida, hoy mismo, de verdad, hoy mismo, gracias a la filosofía Zen. Si te interesa, sigue viendo este video, comparte esta transmisión. Voy a escribir un libro, probablemente en marzo, abril, que se llama Zen Workaholic, donde hablo de cómo desarrollo mi trabajo exagerado, pero con paz interior. Entonces, Daniel Odier se da cuenta en un momento de cómo la adhesión a creencias y reglas limita la conciencia. Miles de personas en el mundo tienen creencias, tienen un montón de reglas, están tratando de pelear y debatir todo el tiempo. Y esto está limitando tu conciencia, está limitando tu felicidad. Mientras más peleas contigo mismo, mientras más peleas con el mundo, mientras más tratas de imponer tu punto de vista a ti mismo, a los otros o al mundo, estás perdiendo felicidad. Anota eso, eso es uno de los principios fundamentales de la filosofía Zen. No pelees, no luches, no debatas, porque estás perdiendo cada vez más felicidad. ¿Cómo así? Te lo voy a repetir una vez más. Mientras tú más peleas, mientras tú más debates, mientras tú más tratas de imponer tu punto de vista a ti mismo, a otras personas o al mundo, estás eliminando tu felicidad. De verdad que sí. Todo el tiempo es tratando de imponer, todo el tiempo tratando de crear tu punto de vista y hacer las cosas como tú quieres. Básicamente quieres poner el mundo a tu manera, a tu forma. Y eso es lo que se nos muestra muchas veces, sobre todo en Occidente, ¿no? Cuando vemos a Hollywood, una película en donde hay un tipo que de pronto tiene un ímpeto interno y ve un Lamborghini pasar por ahí, y ve una mansión por allá, y ve una supermodelo por allá, y ve otra playa por allá. Y sabes lo que pasa, que después de tanto tiempo, después de tanto haber visto, después de tanto haber deseado, empieza a esforzarse y resulta que construye todo este imperio. Básicamente tomó el mundo en sus manos y lo construyó. Pero, la filosofía zen es totalmente opuesta a esto. Se trata de no imponer tu punto de vista. Se trata de no forzar a que las cosas sean como tú quieres. Puedes lograr todo lo que tú quieras con paciencia, con la ciencia de la paz. ¿Qué dice David? La relajación da mayor claridad. David Ibáñez dice gracias por las cosas que haces. Tú de verdad eres una inspiración. Muchísimas gracias, David. Por eso lo hacemos por todos ustedes, la verdad. La felicidad es la mayor búsqueda de los seres humanos. La dicha, la alegría y los momentos efímeros no son felicidad. Cuando tú te comes un chocolate, cuando tú te compras un carro, cuando tú te compras una camisa nueva, cuando tú te vas de viaje, esas son felicidades efímeras. La felicidad real es la que es permanente. Es la que tú puedes encontrar sin comprarte un chocolate, sin ver una película, sin comerte una hamburguesa, sin irte de viaje. ¿Cómo encontramos esa felicidad? Eso es lo que te voy a decir en esta transmisión de hoy, en este video. Anótalo y grábatelo en tu mente y en tu corazón de manera permanente, porque de verdad no tienes que buscar nada más. Si sabes utilizar la filosofía zen de la manera correcta, no tienes que buscar nada más. Tú puedes encontrar la felicidad y la alegría permanentes. Por ejemplo, en mi caso, yo considero ser una persona que siempre está feliz, alegre, aunque muchas veces me ven trabajando como loco, aunque muchas veces me ven molesto, pero no estoy enojado como tal, sino simplemente estoy en una actitud de determinación. Pero estoy feliz, estoy calmado, estoy pasivo todo el tiempo. Muy importante. La felicidad es darse permiso de vivir, es darse permiso de aceptarse, es darse permiso de entender mi felicidad orgánica. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy la ropa que tengo, ni el iPhone, ni la computadora esta, ni tampoco soy las pautinas fashion, ni tampoco soy las luces de lujo, ni tampoco soy los sillones italianos, nada de eso. Yo soy yo, entonces requiero entenderme y aceptarme a mí mismo. Por eso, porque vemos una película o una telenovela donde sale un chico con un cuerpo extraordinario, todos queremos tener un cuerpo extraordinario y sufrimos deseando esas cosas. Y no se trata de no desearlas, quiero dejar muy claro, porque en muchas ocasiones, y por eso está tan mal interpretada la filosofía budista, por ejemplo, la filosofía zen, porque en alguna ocasión han dicho, no hay que desear las cosas, y no se trata de no desearlas, se trata de dominar tus deseos para tener control de ellos y tener el poder y la elección. Porque cuando yo tengo poder, control y elección, tengo felicidad. Cuando no tengo poder, control y elección, no tengo felicidad. Así de sencillo. ¿Por qué? Esto es biológico, esto es científico. Todos queremos sobrevivir. Y cuando tú te sientes sin control de tu vida y tus recursos, resulta que sientes que no vas a poder sobrevivir. Así que es muy importante sobrevivir. Y es por eso que tenemos miedo al cambio, miedo a no tener cosas, porque entonces cuando compramos cosas somos felices. De eso se trata. La felicidad es simplemente entenderse, aceptarse y darse permiso de vivir. La mente no puede entenderse si no hay silencio. Ese es uno de los principios fundamentales de la filosofía zen. También necesitas hacer silencio. Silencio en dónde? En tu mente. Todo el tiempo estamos pensando cosas positivas, cosas negativas. Estamos pensando los deseos que tenemos, las metas de fin de año. Estamos pensando en cómo ayudar a nuestros hijos, en cómo ayudar a nuestros papás, en cómo ayudarnos a nosotros mismos, en cómo tener más dinero, en cómo dejar de sufrir, en cómo comprar otro carro, en qué está pinchada la llanta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no te lleva a la felicidad. Te lleva al descontrol mental. Lo que tú necesitas es silencio en tu mente para poder tener esa claridad y ese nivel de felicidad. Muchísimas gracias por compartir, chicos. Ustedes saben que queremos llegar a millones de personas en el mundo. Y si compartes, me apoyas a que al menos una persona más conozca. Si cada día logro que una, que cinco, que diez, que cien, que mil, que diez mil nuevas personas conozcan el mensaje, el reto del Club de la Mente, eso va a hacer que cuando lleguemos a los mil videos sea algo extraordinario. Te voy a leer algunos textos muy importantes que me encantaron de este libro y que te dan un entendimiento superior al respecto de la vida. Son textos bien simples, pero que si los pones en práctica, de verdad puedes empezar a transformar la manera en que ves el mundo y cómo te sientes al respecto de todo lo que pasa en tu vida. Anota todo lo que puedas. Cuanta más esperanza concebimos, tanto más miedo padecemos. La esperanza es un miedo mal encausado. Es señal de falta de presencia en el mundo, de hoy. De la ausencia de felicidad, de la búsqueda continua, de un placer o dicha que debería hacernos felices. Es señal de la ausencia de felicidad. Mira qué interesante. La esperanza, el deseo, las ganas son la falta de felicidad. Porque no tenemos silencio interno. Porque todavía no sabemos que para ser felices no necesitamos deseos, no necesitamos cosas. Para tener cosas, para sentirnos mejor, para avanzar en nuestra vida, claro que necesitamos deseo. Por eso es que no quiero que te confundas, porque ahí es donde se malinterprete. Incluso yo hace muchos años pensaba, ¿cómo que no puedes tener deseo? Yo que siempre me han gustado las cosas, ¿no? El dinero, la buena ropa, viajar, etcétera. Siempre me ha encantado eso. Y siempre he encontrado la manera, afortunadamente, de conseguir todo esto. Y yo pensaba, ¿pero cómo no voy a tener deseo si eso es lo que me ha hecho conseguir todo lo que quiero en mi vida? El deseo me hace hacer ejercicio todas las mañanas. El deseo me hace comer saludable. El deseo me hace trabajar todos los días como loco para conseguir un viaje, un nuevo carro, lo que quiera. Entonces, ¿cómo que no hay que tener deseo? No se trata de no tener deseo. Se trata de que para la felicidad tú necesitas dos cosas. Uno, aceptarte y entenderte. Y dos, además de aceptarte y entenderte, aprender a hacer silencio mental para poder estar siempre presente en cada momento de tu vida. Yo hoy en día soy una persona que estoy muy, muy presente en cada momento de mi vida. Aunque algunos dirán que no, porque siempre estoy trabajando como loco. Pero soy una persona que estoy muy presente en cada momento de mi vida. totalmente presente en silencio mental, escuchando nada más. Pero, ¿cómo se logra eso? Dice Andrés, ¿cómo lograr este silencio? ¿Lo has hecho? Por supuesto que sí. Tantas prácticas. De hecho, en alguna ocasión he pasado hasta siete días en silencio absoluto, lo cual es difícil para muchos, a través de diferentes ejercicios y todo esto, pero más que practicándolo, no hay manera haciéndolo. Sigamos leyendo algunas frases que me encantaron de este libro de Daniel Odier, La práctica de la conciencia. Como el infinito no nos escucha en verdad, es poco frecuente que recibamos lo que deseamos. O sea, el infinito, el universo, no nos está escuchando. Entonces es frustrante, porque no recibimos lo que deseamos. Entonces, ¿qué pasa? La espera constante de la belleza nos vuelve ciegos ante las maravillas que nos rodean. Y no quiero meterme, como te dije, en esta película que te dice es que disfruta las flores del camino y huele cómo está el polen. No se trata de eso. No se trata de ser una persona pasiva, de ser una persona que no busca más en su vida. No, para nada. Si tú estás claro, si tienes una mente calma, si sabes tener silencio interno y además sabes utilizar el deseo de la manera correcta, como te dije, no se trata de suprimir tu deseo. Se trata de dominar tu deseo y ser el amo, no permitir que tus deseos te controlen, sino tú tener la paz y la serenidad suficiente como para controlar tus deseos. Si te das cuenta que inteligente es lo que te digo, a diferencia de simplemente desear, desear, desear y escuchar que alguien te dice, hey, el deseo es malo, y decir, no, eso no sirve para nada, son unas personas haraganas. No, no. La mejor manera de lograr resultados en tu vida es, uno, haciendo silencio interno y dos, caminando con paso firme hacia donde quieres. Pero como dominas tus deseos y tienes silencio interno, ¿sabes qué desarrollas? Entonces, inteligencia superior a lo normal. ¿Cómo que inteligencia superior a lo normal? Porque estás calmado, entonces puedes pensar. Mientras todos solo actúan como locos, mientras todos solo tratan de hacer como locos, tú estás actuando y estás pensando antes y construyendo en gran manera. ¿Qué dice Mauricio? Muchas veces pensamos la vida buscando felicidad en las cosas complejas, esperando mucho prohibirlas, cuando en realidad la felicidad está en las cosas sencillas. Muchas gracias por tu comentario y por estar aquí. Sigamos dando más temas aquí. Seamos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de nuestra sangre, de nuestra capacidad de sentir. Por muchos de ustedes es conocido que todos los días personalmente hago una sesión de meditación muy corta, últimamente no la he hecho, de hecho, ¿por qué? Porque he estado con tantos viajes como han visto, me he estado moviendo muchísimo, estoy haciendo cosas muy importantes para este año, tenemos unos proyectos fabulosos en negocios, unos proyectos fabulosos en diferentes rubros, etc. Lo cual es muy emocionante para mí y proyectos personales tan fascinantes como te puedas imaginar. Pero todo el tiempo estoy consciente de mi cuerpo, digo, acepto, me acepto y entiendo lo que soy. Eso es lo más importante para la felicidad. Que como te digo, el deseo es una cosa, los bienes materiales, el éxito, a mí me encanta esto y lo tengo todo el tiempo y lo busco todo el tiempo con un afán, con una obsesión, que no hay persona que lo busque con más obsesión. Pero por otro lado, la paz, la serenidad y el entendimiento personal son fundamentales. Porque como te dije, te dan una inteligencia superior. El hecho de ser una persona calma, te voy a poner un gran ejemplo de esto. Imagínate que hay una pared y hay una puerta y tú quieres atravesar la puerta. Si fueras una persona de acción, una persona de obsesión, una persona de resultados, de energía, resulta que vas a empezar a darte de topes con la puerta porque quieres pasar la puerta. Pero si eres una persona calma, serena, desarrollas la habilidad de la inteligencia. ¿Y sabes qué haces? Giras la perilla de la puerta y entras. Mientras que el de acción y de pasión y de moverse solo se va a topar contra la pared, contra la puerta, mil veces, sin encontrar solución. Es por eso tan importante la filosofía zen. ¿Qué más te puedo decir? Dejemos de escuchar la voz interior y narrar la misma historia una y otra vez. Ese es el secreto para tener esta filosofía zen. Dejar de escuchar esa voz interna que te está diciendo todo el tiempo cosas. No me refiero solo a cosas como negativas, yo sé, eres un tonto, no sé qué, no, no, no. Sino todas las voces, las que te dicen, yo sí puedo, vas más adelante. Las que te dicen, tengo que ir a traer la comida. Las que te dicen, eres un tonto. Todas las voces, deja de escuchar todas las cosas relacionadas a lo que no sea tu realidad actual. Y vas a ser mucho más feliz. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo haces para estar enfocado en todo momento sin estresarte? Voy a escribir un libro próximamente que se llama Zen Workaholic. No te lo prometo para allá, probablemente en marzo o abril salga. Zen Workaholic de cómo logro esto, ¿no? Una obsesión tremenda al respecto de mi trabajo, pero de una manera muy calmada, muy relajada. ¿Cómo hago para estar enfocado en todo momento sin estresarme? Primero que nada te puedo decir, debes hacer cosas que sean realmente importantes para ti. Al menos cuando yo trabajo en las cosas más importantes de mi vida, el estrés se elimina en gran manera porque no... A menos que haya un cansancio físico y le sumas, etc. Pero lo normal es que cuando tú estás trabajando y estás enfocado en algo que tú amas, en algo que tú deseas con gran afán, el estrés queda muy por debajo. ¿Sí? Como te digo, a menos que haya un cansancio físico. Pero si hay un cansancio físico, entonces lo que necesitas es descansar. Así de sencillo. Supongamos que no hay un cansancio físico. Hacer ejercicio, hacer meditación, enfocarte en lo que tú deseas con gran medida. ¿Te das cuenta como el deseo no es malo? El deseo es bueno. Pero si tienes además un silencio interno, entonces vas a tener un enfoque y una inteligencia y una capacidad de decisión superior por demás al resto de personas en el mundo. Entonces, ya voy avanzando mucho más rápido para ir terminando. Creo que ya me pasé bastante hoy. La mente está en conflicto permanente con la realidad por falta de flexibilidad. Y esto quiero que lo anotes. La mente está en conflicto permanente con la realidad por falta de flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, como te dije hace un rato, queremos ajustar el mundo a lo que pensamos. Queremos ajustar el mundo a nuestros conceptos. Queremos ajustar cómo funciona toda la sociedad a lo que nosotros desearíamos que fuera. Y la verdad es que no es así. La realidad es como es. Y más bien nuestro pensar debe ajustarse a ver y entender la realidad como es. Eso te va a traer la paz. Eso te va a traer la felicidad. Y eso te va a traer la calma. Y acuérdate que con la calma, con la ciencia de la paz, la paciencia, vas a lograr una inteligencia superior. Porque vas a tener mejor capacidad para decidir. Entonces, ¿qué haces? Deja de estar en conflicto con el mundo porque piensas diferente. Si piensas diferente y estás en conflicto con el mundo, aprende a ver las cosas como son. Porque alguien que dice, yo pienso diferente, se convierte en soberbio. Necesitas ver las cosas como son y empezar a actuar basado en eso. ¿Qué más te puedo decir? El desarrollo de la felicidad va en proporción directa al abandono de nuestros conceptos del mundo. Fundamental. Te digo, no se trata de dejar de ponerte, cortarte el pelo y ponerte una cosa así, una bata blanca. Eso lo viste en la televisión. Pero no se trata de eso. La filosofía zen es sencillamente dejar de quejarse con lo que existe en el mundo. He conocido personas que de todo se quejan. Para todo tienen una opinión. Para todo tienen un punto de vista. Cualquier cosa que ellos dicen tiene que ser sí o sí. Porque si no, el mundo está equivocado. Y aunque no lo digan, están sufriendo, están frustrados todo el tiempo. ¿Qué necesitas tú? Lo contrario. Ver el mundo, escuchar, entender y aceptar basado como es el mundo hoy en día. Eso no significa que no lo puedes cambiar. Claro que lo puedes cambiar. Pero requieres conocer primero cómo funciona. Entender la realidad. Entonces, cuando más reforzamos nuestras certezas. Anota eso. Cuanto más reforzamos nuestras certezas personales. Yo soy así. El mundo es así. Los hombres son así. Las mujeres son así. Los hermanos son así. Los papás son así. Los políticos son así. El colegio es así. Y tienes un montón de conceptos e ideas. Y refuerzas tus certezas. Más problemas te va a representar la realidad. Porque se va a negar a formar parte de tu esquema. La realidad no dice. Ah, es que Gabriel piensa que los hombres son así. Las mujeres son así. Entonces, mundo, universo de personas en el mundo. Cambiemos a todos los hombres y cambiemos a todas las mujeres. Porque Gabriel cree que son así. ¿Tú crees que la realidad va a ser eso? Yo no te estoy hablando del universo. Te estoy hablando de la realidad como tal. O sea, de algo que no existe. Solo es. Así es el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, porque tú, la persona que sea que esté viendo ahora esta transmisión, piensas que el dinero es así, o los políticos son así, o mi papá es así, ¿crees que la realidad va a transformarse basado en lo que tú opinas? Obviamente no. La realidad es la realidad. Y si yo creo que los hombres son así, que las mujeres son así, que los papás son así, que la universidad es así, pero no es así, entonces el que sufre soy yo, porque tengo una concepción errónea del mundo y veo que los hombres no son así, las mujeres no son así, los papás no son así, las universidades no son así. La realidad sigue feliz, sigue siendo, sigue existiendo, y yo sigo sufriendo, o tú sigues sufriendo. ¿Te das cuenta qué interesante lo que te digo? ¿Cómo la filosofía zen puede ayudarte a ser mucho más feliz? Y cómo, por eso estoy haciendo esta transmisión bien clara, para que te quede demasiado, demasiado presente que la filosofía zen no se trata de vagar, no se trata de eliminar tus deseos, no se trata de no pensar, se trata de estar en silencio para observar lo que es y basado en lo que deseo, es decir, el deseo no es malo, actuar. Estar en silencio para observar lo que es y basado en lo que deseo, actuar de una manera inteligente. ¿Te das cuenta la importancia de la filosofía zen? El zen chino entonces enseña a abandonar toda concepción del mundo para entrar con paso franco a la realidad, así de sencillo, a lo que existe, a lo que es cierto. Muchas veces, como ya te lo dije, todo el mundo quiere pelear, quiere tener razón, utilizan mucho la palabra pero, fíjate cuando alguien habla y todo el tiempo usa la palabra pero, yo trato de nunca usar la palabra pero, algunas veces la uso, estoy hablando de pero, cuando tú me dices, sí, sí, pero, me estás invalidando todo lo que yo dije, todo el tiempo juzgando, criticando, hablando, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso, se trata de aceptar y entender cómo funciona el mundo, porque esa es la realidad. ¿Quieres cambiarlo? Muy bien. Silencio interno y acción. No quejas. Para terminar la transmisión del día de hoy, porque casi no tiene carga además, te voy a hablar de esta frase final. Los hombres creen en algo para olvidar lo que son. Anótala si puedes. Los hombres creen en algo para olvidar lo que son. Al enterrarse bajo ideales y refugiarse en ídolos, matan al tiempo con toda clase de credos. Nada les hará sufrir más atrozmente que despertarse sobre la pila de sus placenteras falacias, frente a la pura existencia. Y esto lo dijo Siorani. Estoy hablando, básicamente, de que los hombres creen para olvidar lo que realmente son. Y son lo que son. Son la realidad. No se puede cambiar lo que es en la vida, lo que es realmente. ¿Cuáles son los consejos que te doy hoy en día? Vuelve a ver este video. La filosofía Zen es la filosofía de la paciencia, de la ciencia de la paz. De aprender a ver la realidad y basado en la realidad y en lo que deseo actuar de una manera más inteligente. Porque estoy actuando de una manera calma, viendo la realidad y aceptando las cosas como son. A diferencia de alguien que podrá tener mucha fuerza, mucha obsesión, pero no actúa de manera inteligente. Eso fue la transmisión del día de hoy del Club de la Mente. Muchísimas gracias, chicos y chicas. La filosofía Zen. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Ya saben, compartan, como siempre, el reto más grande por hacer la biblioteca de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Eso es el Club de la Mente. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen tener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas a que logren resultados extraordinarios en el mundo. Que tú seas leyenda, que todos seamos leyenda. ¿Y cómo hacemos eso? Compártelo para que lleguemos a más personas. Si no llegamos a más y solo tú lo ves, ¿cómo nos hacemos leyenda? Solo tú y yo aquí necesitamos que todo el mundo se entere. Para que yo pueda hacer el episodio 200 en México con mil personas al frente. Para que pueda hacer el episodio 300 en Colombia con tres mil personas al frente. Para que pueda seguir, no importa si soy enfermo, no importa si estoy cansado, no importa si me duele todo. De cualquier manera voy a terminar el reto para que quede demostrado en la historia. Como cuando las personas tenemos determinación. Todo lo podemos conseguir. No tenías contactos, no tenías sangre azul, no tenías familia, no tenías dinero, no tenías posibilidades de lograrlo. Empezaste en desventaja, pero al terminar tu vida tuviste una vida digna de ser repetida y de ser admirada por millones en el mundo. Eso es lo que quiero que logres. Estamos en contacto chicos y chicas, como siempre compartan. Pueden recibir uno de mis números gratis y compartan. Estamos en contacto. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.